Ocho veces campeón de España de Ful, ocho años por finito, estuvo en un mundial de alegría de la tierra de Canadá con dos fracas y dos frases, y estuvo en los europeos de Italia de Morte y Lata por una pata y un hombre. Este momento es, solo puede ser el mejor full contact y uno de los grandes competidores del territorio nacional, y un hombre, un gran abrazo por los hombres. Una persona vinculada al Kipoxi y a los primeros domandos desde los unidos de la historia. Manu, buenas noches. ¿Qué significa caminar en el carro? También en el Kipoxi. Una persona vinculada al Kipoxi y al plan Banda, y esta Dogatbail con lo que se ve que en el mundo no ve, que en lo que no ves, por lo que esto sea posible, y luego, por su palabra público que si leyes a veces, no es posible que la apertura de la gente que hace que los resuertos de estos chavales tengan mucho, en lo que no. Vamos a ir a la esquina donde lo pueden, no se lo pueden en muchas funciones Y vamos a saludar a muchos de los que ya han visto dirigir y estar en el ring Y todas las recetas de este amor A Bouchy, que es el mundo tuyo Pablo, que es el mundo tuyo Carlos Domínguez, Tomás, que es el mundo tuyo Henry, su campeón de España Igor, Oscar, entonces está en la pared Sandra, campeón de la trujeta Milión, a la mano, Tomás, a la mano Ahí está también Igor, y el grupo de equipos en el general Y el grupo de contacto de esta trujeta Es competidor Y esa placa que va a ir pasando de manos poco a poco Mano que se va a venir Esa placa que va a ir pasando de manos a manos como se fuera Una torcha de trujeta A Santi A Santi A Felipe, por esa medalla Un grupo de cantos lindos a la mamá, a Pablo A su hermano Pablo Ramos Carlos Rodríguez, el campeonador A Juan Y vos A América Y por último Su alumno Es alumno El campeón de inteligencia ¡Fino! 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 Marilander Un fuerte abrazo amigo, te mereces esto y mucho más, por entregar tu vida para este deporte, el gimnosi, a fecha de hoy, Raúl Cantabria. La casa se apasiona y está mucho desacredido. Me acuerdo que Carlos me dice, tú deja de llevar, y yo recordaba que la última vez que te dejé de llevar me costó una semana que fuera, ahora sí. Bueno, quiero también destacar que este deporte a las personas que no se ven, pero que hacen que todos los competidores de camino resultan, porque superamos momentos que sin ellos pedimos a la región o a la playa, los padres, la familia, los amigos que nos dicen ahí al frente, los superadores, mucha gente que sin ellos, y los pasamos, que no se ven, a los seguidores, porque estas decisiones no importan, pero los que no se ven, a los que se hacen, pero no se ven y a los que se acercan por la clave, la familia, los que. Y a los que que están todos los que están. ¡Los cuatro estímicos de la Unión Mexicana! Que nos damos trayectoria, y cantame para el clavo, porque la gente hace lo que es cantada, porque te necesita un gran abrazo para que te dedico, subida hasta el monte, ¡Con el norte! ¡Con el norte! ¡Con el norte!